Hey buenas a todos chavales aquí estamos en un vídeo de black ops 2 si de black ops 2 en una en la recámara y va a empezar todo primero vamos ya vamos vamos que empiezo con ganas primera sangre vamos 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 siguiente mierda vamos 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 no corras no corras que te voy a pillar uy me he que veo como chiqui vamos acuchillado si señor otro fuera uy no no me jodas no me jodas le tengo que matar le tengo que matarle toma ya si señor sigamos a ver a ver a ver allí a por ese a por ese joder macho estoy fuendo todas las balas eh en serio si sanguinario si señor sanguinario 5-0 5-0 6-0 toma señor es el señor x que lo sepáis el que pone señor x otra vez le he matado a él se tiene que estar cagando en todo es esta f- vale no le voy a matar con el cuchillo que es esta f- casi tengo una bala más vale dos balas tengo dos balas al mismo juego con bastante ventaja por aquí hay uno por aquí hay uno hijo de puta señor v hijo de puta toma jódete la venganza hijo de puta me has cortado toda la racha me cago en ti me cago en ti oh te voy a perseguir y te voy a matar siempre que te vea cabronazo me has jodido la puta racha ah esta va a ser la partida perfecta 10-1 voy vale vale aquí uno campeando aquí uno campeando aquí uno campeando toma ya por campero si señor yo primero y señor x segundo bueno espero que os haya gustado mi primera partida de black ops 2 no será la última y aquí os dejo con la muerte final y y y y y